¿Qué es la escasez de gas? La escasez de gas está ya inminente, ya no es un aviso, sino es una realidad. Ecopetrol tuvo que suspender las contrataciones para el suministro de gas vehicular para poder tener gas para las generadoras, porque tenemos un problema de los embalses. Entonces, lo que estamos insistiendo es que entiendan que las exploraciones son necesarias, las explotaciones son necesarias, tenemos suficiente gas en el país para poder hacerlo. Y evitar, y con esas exploraciones, si lo hacemos bien y no empezamos a ponerles trabas, podemos suplir la necesidad energética de nuestro país mientras hacemos la transición a las energías limpias. Entonces, necesitamos exploración y explotación, porque si no, el problema va a ser grave. ¿Qué le preocupa a la Procuraduría? Importación de gas, que es lo que se anuncia, va a implicar incremento en el costo del servicio para nuestra población, y eso hay que evitarlo. Hay que insistir en que se aumente o incremente rápidamente el proceso de la licencia ambiental para el Pozo Cómodo 1 y que superemos el problema que se está presentando en Uchubas. El llamado es a que se articulen y rápidamente aumentemos las exploraciones para evitar la problemática de energía y de agua en el país. Entonces, este llamado lo hicimos con un oficio a las entidades correspondientes para que entiendan la problemática y actúen de manera rápida, pero de manera urgente en solucionar ese problema.